Último ratito aquí en España, en Europa. Ahora David me va a llevar hasta ahí a Algeciras, al puerto, a coger el ferry. Y nada, cojo el ferry ahora a las 11 y para Marruecos, y para Marruecos, y para Mauritania y para Mali y para Burkina y para un montón de sitios. Venga David, taló. Yo estoy aquí, en el puerto de Algeciras, y estoy mirando a ver si puedo cambiar algo de dinero, porque no tienen mucho por aquí. He cambiado 40 euros, pero quería cambiar algo más. Así que voy a ver si por ahí dentro hay algo de cambio. Bueno, pues allá atrás dejamos España, y nos vamos para allá, que está Marruecos, África, así que a recorrer un poquito más de mundo, y a que lo disfrutéis, a que lo disfrutéis mucho. Estoy un poquito emocionado porque los nervios, la cosa de cruzar para el otro lado, y me gusta, me gusta mucho. Disfruto mucho sabiendo que voy para allá, y que os voy a hacer disfrutar a todos, hombre, este año con los vídeos. Ya veréis, ya veréis que bien, así que nada, para África. Pues nada, ya estamos en Marruecos, ahí tenemos el puerto, por ahí, por ese lado. No me dejan grabar mucho, pero luego se enfadan, se me ha enfadado uno ya. Y nada, estoy aquí ya en la autopista, a hacer un poquito de autostop, a ver quién nos lleva por ahí. He bajado del barco, me he puesto en la carretera, y el segundo o tercer coche, la furgoneta esta que me acaban de parar, y me han traído hasta aquí, hasta el cruce, para ir a la autopista. Aquí se hace autostop en las autopistas también, así que a caminar un poquito hasta ahí, hasta el cruce de Rabat, y hacia Rabat. Si todo sigue así, llego hoy, bueno, a Rabat y a Mauritania, si quiero. Si quieres saber los pasos que doy, pasito que doy. Vente, entra, ven. Sucran, hasta luego. Bueno, pues este amigo me ha dejado aquí, en el sitio perfecto, porque estoy aquí en el peaje, justo después del peaje, y son todos los coches que salen de Tánger y van hacia Rabat, entonces yo creo que tendré suerte. Suerte más que en España, seguro, porque aquí para todo el mundo. Aquí es fácil, son enrollaos, bajos, y solo quieren ayudar, así que a disfrutar de Marruecos. Pues a Rabat, el autobús y gratis. Me acabo de parar el autobús, como siempre, paran, les digo que no tengo dinero, que viajo sin dinero, y ellos me dicen que venga, que me suba. Yo creo que me han entendido, o sea... Y nada, que tiran directamente a Rabat, o sea que en un par de horas o tres estaré allí en la capital ya de Marruecos. Bueno, pues ya estoy aquí en Rabat, acabo de llegar con el autobús, y al final me quería cobrar, pero le he dicho que no. Se ha enfadado un poco conmigo, pero no le he pagado. Y nada, ahora estoy aquí, voy a coger un poquito de internet que hay aquí, y a ver si puedo contactar con el chico del Couchsurfing que tenía para hoy. Pues nada, el chico del Couchsurfing no me contesta, así que me he cogido un autobús a la Medina, donde me ha contestado otro del Couchsurfing, pero que tiene un hostel. Entonces, nada, me voy para el hostel ese y pasaré allí la noche. Bueno, ahí veis ahí atrás, ese es el albergue que me han mandado del Couchsurfing. Nada, llego aquí y me dicen que no tienen habitación. Está petado, la verdad. Así que me han mandado por ahí a otro sitio para dormir. Pues nada, después de todo el día, vamos a comer un poco, porque he comido solo el bocadillito ese de queso, como habéis visto en la carretera. Y voy a cenar, voy a cenar, he encontrado ya el hotel, estoy ahí metido, un hotel un poco cutre, pero bueno, para salir del paso, porque hoy he llegado un poco tarde, he llegado a las 7 y pico aquí a Rabat, el chico del Couchsurfing al final no me ha contestado. Y luego están como dos horas dando vueltas para buscar el hotel, o sea, un poco locura, porque estaban todos ocupados, 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 y al final me ha tocado coger una habitación y ya mañana pues ya me dedico a buscar el Couchsurfing, a ir a la embajada de Mauritania a buscar el visado y nada, a ver si es algo pronto de la ciudad. Es que las ciudades nos gustan, son un puto lío y esta ciudad es grande y es un jaleo de puta madre. Así que vale, voy a cenar un poco, a dormir y mañana más. Un besito. 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 Un besito.